Ahora, ¿cómo va? ¿Cuáles son las cosas que solemos pensar? Solemos pensar que nos va a tardar mucho tiempo, que no entra en mi vida, que va a ser muy costoso, que no tengo la capacidad y también que esto no es para mí. Ay, no es para mí hablar francés. Vamos a trabajar cada una de estas ideas. La primera, esta, va a tardar mucho tiempo y esto tiene como una construcción porque antiguamente uno creía que para hablar otro idioma o tenía que mudarse a otro país o entonces tenía que dedicar muchas y muchas horas al día por muchos y muchos años haciendo solo eso y estudiando con miles de libros y profes y no sé qué. Y esto era cierto con los métodos que enfocaban la gramática, el vocabulario o los sonidos sueltos, todas nociones que no estaban tipo combinadas realmente con tu vida, con tus gustos, con lo que te da placer en la vida. Los estudiosos hoy en día ya saben que mucho más importante es el tipo de contacto que tienes y la regularidad del contacto que la cantidad de horas que vas a estar estudiando del idioma de forma, podemos decir, formal, pero yo diría pasiva. Y pues escuchando a un profe diciendo, leyendo un libro, esto vas a retener muy poca de la información y de hecho este es uno de los temas que vamos a abordar con muchos detalles en la gran misión. Y te voy a mostrar durante el evento qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tendrías que hacer si no quieres perder tiempo. Porque podemos usar los seis meses perdiendo tiempo o acelerando los resultados para realmente poder vivir el francés en este tiempo. Entonces, la idea de que te va a tardar tiempo era correcta cuando teníamos otro abordaje del aprendizaje. Si tienes un abordaje activo, esto no es verdad. Vamos a ver. Después, no entra en mi vida. Escucho mucha gente diciendo cosas así. Es como que piensan que, bueno, yo no sé, tengo hijos, tengo que cuidar a mi casa, tengo trabajo, tengo miles de cosas y no entra en mi vida como algo más. Y en los más de 17 años que doy clases, siempre escucho este tipo de cosas. Tipo, ay, no sé si ahora entra en mi vida. Y la verdad es que tiene mucho más que ver con lo que quieres hacer, si lo quieres realmente, que con una capacidad o no. Y por veces hay gente que cree que no entra en su vida porque también es como que no entra en la cabeza de las personas que están cerca tuyo. Y si esto pasa, tienes que fortalecer tu objetivo, tienes que fortalecer la idea del por qué es que quieres y necesitas del francés. Va a ser muy costoso, eso no importa el país. El francés también fue por muchos y muchos años como una cuestión de lujo. Solo tenían, solo los que tenían plata podían hacer francés o vivir lo que el francés podía permitirte vivir. Y por eso es como que quedó con esta idea de lujo. Y hoy en día, gracias a internet, eso no tiene que ser realidad más. Cualquier persona, no importa su realidad hoy, tiene la capacidad de hablar francés. Pero sí, el francés te va a dar mejores caridades, mejores oportunidades en tu vida. Entonces vamos a cambiar la cabeza en relación a eso también. Bien, no tengo la capacidad. Muchas veces veo que hay gente que cree que no tiene la capacidad de hablar el francés porque no pudo aprender otro idioma. No pudo aprender el inglés o le cuesta la gramática o no le gusta escribir o no le gusta leer. Y la verdad es que nada de eso no importa. Si tienes la capacidad de hablar tu propio idioma, tienes la capacidad de hablar otros idiomas también. Y tienes la posibilidad y la capacidad de hablar el francés. Lo que sí, es que vas a tener que usar lo que te gusta en la vida. Si te gusta el fútbol, que uses el fútbol para aprender el francés. Las, no sé, los juegos de computadora. Bueno, usar los juegos de computadora. La literatura, la filosofía, el psicoanálisis, lo que sea. La cocina, no sé, las pelis, lo que sea. Puedes usar esas cosas para mejorar y para de hecho hablar francés. Por eso, esta idea de no tener la capacidad es una idea que la tenemos antes de empezar a ingresar, a entrar en acción. Y tienes que tener acción para poder realmente hablar francés. Y bueno, y después esta idea. Esto no es para mí. Si tienes ganas de transformar tu vida con el francés, si tienes sueños, si quieres irte a Canadá, si quieres irte a estudiar en una universidad en Europa, en la cual tienes que hablar francés o lo que sea, esto es muy importante. Está medio mal escrito, pero no hay razón para que creas que no es para ti. Tú puedes hacerlo, pero tienes que hacer lo que tiene que ser hecho. No es una magia, es un método. Y esta expresión en francés, on y va, quiere decir vamos, y es lo que importa. A partir de ahora, me gustaría hablar un poco de la idea de disciplina. Sé que hay gente que cree que no puede hablar francés porque no tiene disciplina. La disciplina, la idea de disciplina es hacer todo lo que uno tiene que hacer. Y nadie, nadie en el mundo hace todo lo que se tiene que hacer. Entonces es normal un cierto grado de procrastinación, de dejar para después, de perderte en el camino. Pero si no tienes a nadie que te pueda sacar de esta sensación, te va a costar mucho más. Y ahí sí te va a costar años. Lo que importa es tener como una red de apoyo que te pueda hacer ingresar en tu disciplina. Pero es una disciplina positiva en el sentido en que no es que tienes que hacer las cosas de forma militar, porque de forma militar vas a siempre tener miedo a hacer errores y eso, y esto no te va a ayudar a hablar francés. Para que puedas hablar francés, necesitas que tu contacto con la lengua te traiga placer, que sea algo placentero para ti. Y para eso es importante también tener otras personas cerca tuyo, no estar muy solo o sola para aprender el idioma. ¿Cómo es que uno puede crear rituales? Porque los rituales son como los aspectos más importantes para que puedas manipular tu cabeza, para no creer en todo lo que hablamos antes. Bueno, sí puedes hacer como un hábito que siempre sea a la misma hora o más o menos a la misma hora, que sean acciones simples, no tienes que hacer miles de cosas y súper complicadas. No, tienes que poner en tu agenda, en tu celular, bueno, una acción simple que tienes que hacer a cada día en el francés. Y si lo puedes planear antes es mucho mejor. Otro punto súper importante es la necesidad de celebrar las pequeñas victorias. Si no las celebras es muy común que quieras desistir en el medio del camino porque no te das cuenta de todo lo que ya es buruista. Y necesitas mirar a eso para poder seguir caminando. Y esta última cosa que es dejar visible, medio raro, pero si no dejas el francés en el medio del camino, en el sentido en que está cerca tuyo, en que el libro está cerca tuyo, en que ya tienes como las cosas muy a la mano, la tendencia es que no te organizes para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el poder de los rituales? ¿Cuáles son las cosas que te gustan? Estas cosas en general son cosas que vas a seguir haciendo. Aunque tengas tiempo o no tengas tiempo, aunque tú digan que sí o que no, son cosas que vas a seguir haciendo. Por eso es importante que empieces a hacer esas cosas en francés. Por ejemplo, ver partidos de fútbol o jugar a la computadora o leer o cocinar o lo que sea. Y cómo estas cosas se pueden transformar en rituales de activación del francés. Es la gran pregunta que te tendrías que hacer todos los días. Si crees que puedes, me encanta esta frase, si crees que puedes y si crees que no puedes, siempre tienes razón. Entonces, tienes que elegir. ¿Quieres elegir que puedes aprender el francés o quieres elegir que no puedes? Tu decisión va a ser la verdad. A partir del día que la tomaste y después de elegir, tienes que hacer cosas. Tienes que ingresar, empezar a ver las clases, anotarte a la gran misión y empezar a tener contacto con la lengua. Sin eso, no es posible hablar. Gracias. 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 Gracias.